Y lo que decía alias Cobra, era que ellos venían de parte del patrón. Y aquí en el entorno era el detenido de la audiencia que era Uribe. Que él traía una orden para matarlos a todos, para borrarlos, porque iba a haber un proyecto que ya estaba en el puente pescadero y que la orden era matarlos a todos para quedar la zona desocupada. Y así que empezó la matanza, se empezó de cuerpo para arriba. Y posiblemente no pasaron por eso hicieron un 8 que fue el agua satelada. Pero los que mataron en el Gala era de los comió los anquilados, los tiraron al río. Este proyecto del cual se ha hablado durante 30 años, empezó a tomar cuerpo en 1995 con la división de ISA e ISAGEN, que nos lo entregaron para que lo adelantara la gobernación de Antioquia. En el año de 1997, la última ordenanza departamental que firma el exgobernador de Antioquia de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, fue la creación de la Sociedad Promotora Hidroeléctrica, ITUAC. Y en ese mismo año ocurre la masacre del Aro. ¿Qué dicen de la masacre del Aro? ¿Qué dicen de las masacres? ¿Alguien diga algo? ¿Cuál es la masacre del Aro? ¿Cuál es la masacre del Aro? ¿No? Una cosa son acusaciones de jueces penales y dónde es la realidad. Ah, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? ¡Los falsos positivos son una realidad! Entonces, desde ahí, los que pocos sabemos es que el proyecto Irutuán necesitaba toda la zona libre, pero nos desplanan a todos. Se ha empezado a develar una verdad en relación a Irutuán. Las masacres tienen relaciones con esto, porque esto es una planificación del despojo, es una planificación del desplazamiento forzado por megaproyectos. Si hay que matar, matan, si hay que desaparecer, se desaparecen, pero con tal de lograr sus propósitos no les importa. Y no hay verdad sobre esos hechos porque los grupos paramilitares que hacen presencia histórica en ese territorio nunca se desmovilizaron. De parte de la fuerza pública hemos recibido amenazas, policía y ejército. Hemos recibido amenazas de parte de la vigilancia privada de empresas públicas de Medellín. Hemos recibido ataques directos por parte de la vigilancia privada de empresas públicas de Medellín, que es un gran ejército en la zona, que es un ejército privado al servicio de la empresa. Hemos recibido amenazas de parte de paramilitares, que hasta hoy no han sido esclarecidas. Un poco lo que sentimos con las amenazas, con los asesinatos, es lo mismo que sentimos con este desastre. Y es que no se reconoce que esto venía pasando hace mucho tiempo.